Buenas noches, bienvenidas Buenas noches, bienvenidas Buenas noches, bienvenidas Buenas noches, bienvenidas Que no me falten tus besos jamás Y la ternura de tu despertar De Locos Online Que no me falten Jamás Jamás Siempre he sido honesto y en verdad no me arrepiento corazón Siempre volví limpio sin los besos ni perfumes de otro amor Siempre he sido abierto transparente para ti como el cristal Y hoy como si nada tan tranquila me dices que te vas, que te vas de mí A ver todos como cantan Que te vaya bien, que te vaya mal Que te vaya de cualquier manera Que te vaya bien, que te vaya mal Que me importa no es mi problema Mi problema será lograrte Mi problema será resignarte A vivir el resto de mi vida sin ti Mi problema será olvidarte 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 Váile conmigo Párate conmigo Sí, dale Cada vez te insanea con cariño Y dice Otra vueltita más Ahora vosotros, otra vueltita más ¡Sí! Sé que no puedo ocupar el lugar que lo ocupa en tu vida Que viene como yo detenía El señor, tu amor, tu compañía No te preocupes por mí Yo sé disimularlo muy bien Se acerca la hora de verte con él Arréglate y vete tranquila Pero hoy estás hermosa Con el vestido que yo te regalé Ay, sé que ahora lucirás con él No digo nada Pero duele Ay, duele Tu amor me duele Porque te encuentras con él Te amas con él No puedo evitarlo, me hace daño Duele Tu amor me duele Porque te mueres por él Y sueñas con él Aunque vives conmigo Y mientras tanto no Estoy tan solo pensando en ti Pensando las cosas que hará contigo Ay, como puede Digo Y, eh ¡Vamos! ¡Vamos los cóndores! ¡Vamos las viabilitas! ¡Vamos, Ande Isabel! ¡Vamos! ¡Vamos, que sigue! ¡Vaya! ¡Vamos, que sigue! ¡Sigue! ¡Vaya! Ay, yo me dice que ya Que ya no volverás Y estoy seguro que esta vez No habrá marcha atrás Después de todo Fui yo a decirte que no Sabes bien que no es cierto Estoy muriendo por dentro Y ahora es que me doy cuenta Que sin ti no soy nada Que he perdido las fuerzas He perdido las ganas He intentado encontrarte En otras personas No es igual No es lo mismo Nos separa un abismo Y vuelve Que sin ti la vida se me va Oh, vuelve Que me fue en el aire Si tú no estás Oh, vuelve Nadie ocupará tu lugar No es lo mismo Lo incorporamos en la primera selección Para mover la escaderita Para bailar al ritmo de Trulalá Que sigue su tarea En esta primera selección Litmo de Trinidad Eo, eo Busca nuevos sueños 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 ¡Hala! Ay, que sí, que sí, ay, dime que sí Ay, que sí, que sí, que sí, dime que sí Ay, que bueno sería llegar al fondo de tus emociones Abregar de los sueños y hacer dos canciones Y sentir que estabas esperando lo que te estoy cantando Ay, que sí, que sí, ay, dime que sí Ay, que sí, que sí, dime que sí Ay, yo te quiero, nena Ay, yo te quiero, nena Te necesito, nena Te necesito, ay, nena Na, 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 na E-oh, e-oh Busca nuevos sueños E-oh, e-oh Busca nuevos sueños Ay, que sí, que sí Ay, que sí, que sí Ay, que sí, que sí Ay, que sí, que sí, dime que sí ¡Cachín! De Locos, de Locos, Hola ¡Vaya! Un poquito, adiós. Quiero jugar Feliz Quiero jugar Feliz Quiero jugar Manolo Quiero jugar Feliz Quiero jugar Feliz Quiero jugar Feliz Quiero jugar Manolo Quiero jugar Feliz De Locos Online De Locos Online De Locos Online De Locos IN No, no. Aquí hay bachana. Aquí hay bachana. Ayo, aguante. 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 Para mi hermano, frisa. Ayo. ¡Ey! ¡Ey! ¡Ay! ¡Aquí está la música! ¡Bienvenido el bajo! ¡Congreso! ¡Ciudadena! ¡Y yo podré alcanzar y darlo todo por ti! ¡Porque eres para mí lo que nunca presentí! ¡Y podré construir la noche en los de paz! ¡Porque eres mi soñar, mi sonrisa y mi cantar! ¡Costruiré contra el mundo entero al fin! ¡Ilusiones, castillos en el aire por ti! ¡Y la soledad, soledad no existe más! ¡No existe más! ¡Porque llegaste mi vida de ternura y alegría! ¡Y la soledad, soledad no siento en mí! ¡No siento en mí! ¡Porque siempre tus recuerdos están contigo aquí! ¡Eres mis noches, eres mis días, eres tú la locura mía! ¡Eres mi aliento, eres mi abrigo, porque a partir de ti sé que he vivido! ¡Oye! ¡Tú lo querías, aquí lo tienes! ¡Vámonos, cabrón! ¡Téngelo! Ella mintió, ella dijo que me amaba, no era verdad Ella mintió, no me amaba, nunca me amó Y dejó que le adorara Ella mintió, ella mintió Era fuego y nada más Era su lujo y un cruel de su humanidad Ella mintió Con el corazón destrozado Error provocado Y tan despreciado quisiera morirme Mentiras, todo era mentiras Palabras al viento Ya porque un capricho de niño sería Ella mintió Ella dijo que me amaba, no era verdad Ella mintió No me amaba, nunca me amó Y dejó que le adorara Ella mintió, ella mintió Era fuego y nada más Era su lujo y un cruel de su humanidad Ella mintió De todo el amor que juraba Jamás hubo nada Con el simple verte uno más que la amaba Mentiras, todo era mentiras Me quedan las huellas De falsas caricias que me estremecían Suavecito Me engañaste, mentirosa Tú me engañaste, mentirosa Me engañaste, mentirosa Tú me engañaste, mentirosa Y esto se acabó El teléfono sonó Tu Miguel lo levantó Seguido escuchó una voz Que me dijo con emoción Hola cariño mío Mi dulce mermelada Que no pruebo de tu boca De este hace una semana Y ya yo no aguanto más No quiero tratar razones En la vida no me gusta Lo que quiero es debutar Para estar contigo Quiero estar contigo esta noche Quiero estar contigo esta noche Esta noche es de nosotros dos Para hacer el amor Contigo esta noche Quiero estar contigo esta noche Esta noche es de nosotros dos Para hacer el amor Así es que no hagas compromiso Lo quiero que hay temprano Vamos a tener primero Y después que venga el vino Vamos a lo que vivimos 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 Y después yo quiero Que me des mucho cariño Que me eche la comida en la boquita Después me la eche Que me mueva la hija Vamos Y después yo quiero Que me des mucho cariño Que me eche la comida en la boquita Después me la eche Que me mueva la hija Vamos Así 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 Así, mamacita, así